Hola, damas y caballeros, soy Carlos Marín con un mensaje importante para ustedes el día de hoy. Si se acuerdan bien, hace un par de semanas estuvimos hablando sobre la fórmula óptima del éxito con la cual pudieras conseguir todo lo que quieres en la vida. Si se acuerdan bien, el primer paso en esa fórmula era definir claramente y precisamente lo que uno desea en su vida. Hoy vamos a hablar sobre el por qué eso es tan importante. Vamos a hablar sobre el poder de un sueño. En la Biblia dice que un hombre sin visión muere. ¿Y qué significa eso? Porque obviamente no estamos hablando de visión, o sea, de 20-20, ¿verdad? Estamos hablando de una visión interna, un sueño. ¿Por qué? Porque un hombre o mujer sin un sueño realmente no está vivo. Imagínate, sobreviviendo sin un sueño, lo único que está haciendo una persona es sobrevivir. Piensa bien, ¿a qué hora te despiertas por las mañanas? ¿Seis y media? ¿Siete? La mayoría de la gente que yo conozco se despiertan a esa hora, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la gente se despierta antes que su cuerpo dice, mira, ya estoy bien descansado, vamos a levantarnos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienen malos hábitos, como comer tres veces al día, dormir adentro, ponerse ropa, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eso, señores, se llama sobrevivir. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente hoy día enfocados en el deporte de la temporada? ¿Verdad? Especialmente aquí en Estados Unidos. El fútbol americano, el béisbol, el básquetbol, el soccer, el golf, el tenis. O sea, ahora hasta ven canales de cocina. ¿Por qué la gente se distrae tanto? ¿Por qué? Porque no tienen un sueño. Porque les falta algo en su vida. Y cuando uno no tiene un sueño, lo que sucede es que busca distracción. Acuérdense, todo lo que hacemos en la vida lo hacemos o para ganar placer o para evadir el dolor. Y cuando uno no tiene un sueño, tiene dolor. ¿Por qué? Porque fíjate bien, nosotros fuimos hechos en la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Si Dios es invisible, ¿cómo podemos estar hechos en la imagen y semejanza de Dios? Lo que significa esto es que estamos hechos en la naturaleza, o sea, en la misma forma de Dios. La primera ley en la ley hermética es que el todo, o Dios, es mente, el universo es mental. La Biblia dice que en él, en Dios, vivimos y tenemos nuestro ser, ¿verdad? Entonces, todo eso significa que estamos hechos en la mente de Dios, de conciencia, y que estamos utilizando esa mente para nosotros mismos pensar y crear nuestro mundo, ¿ok? Entonces, nosotros con nuestros pensamientos, las ideas, conceptos que estamos contemplando constantemente, vamos creando nuestro mundo. Entonces, cuando estamos imaginando, y la imaginación es la facultad creativa de la mente, cuando estamos imaginando, estamos creando como un molde, ¿verdad?, en nuestra mente, que cuando asumimos la conciencia de que eso ya está hecho, llenamos ese molde con conciencia y se materializa en el mundo físico, ¿verdad? Y yo sé que está eso un poco profundo para el día de hoy, pero simplemente quiero decir eso y que entiendan eso, o que empiecen a entender eso, para entender la importancia de tener un sueño. Cuando tu mente tiene que estar pensando en algo constantemente, y cuando no está enfocado en algo positivo, el sueño, ¿verdad?, entonces está en preocupación, en duda, en temor, ¿verdad?, pensando de lo que queremos evadir, de lo que queremos que no suceda en nuestras vidas, de lo que tenemos miedo que suceda en nuestras vidas. Y cuando estamos haciendo todo eso, en vez de empujar eso lejos de nosotros, actualmente le estamos dando atención, le estamos poniendo energía, y cuando le ponemos energía, ¿qué sucede? Lo creamos, lo atraemos, lo acercamos a nosotros. Entonces, por eso es tan importante tener un sueño, y un sueño grande. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos aquí en este mundo para saber y entender realmente quién somos. Somos espíritus viviendo en un cuerpo, viviendo una vida física, pero realmente somos espíritus, entonces estamos aquí para darnos cuenta de eso y utilizar el poder que tenemos para crear constantemente más vida, más amor y más belleza. ¿Y cómo hacemos eso? La clave es el sueño, porque el sueño es tu más alta visión en este momento de tu vida. Tu más alta visión en este momento de tu vida, ese es tu sueño. Entonces, ¿cuál es tu sueño hoy día? Mucha gente no tiene sueño porque lo tuvieron alguna vez, fracasaron, o la vida le metió muchos palos, como decimos nosotros, y perdieron el sueño, y ahora tienen miedo a tener otro sueño. Piensa bien, porque todos hemos tenido un sueño. ¿Cuándo fue la última vez que realmente tuviste un sueño de esos que era un sueño ardiente, un deseo ardiente? ¿Cuándo fue la última vez? A lo mejor fue cuando estabas enamorado con esa persona que, vaya, lo único que podías hacer era pensar de esa persona, noche, tarde, mañana, todo el tiempo, ¿ok? Es pensar de esa persona. O quizás era un negocio que querías hacer o un producto que querías mercadear. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un sueño tan grande que te ocupaba la mente y todos tus pensamientos constantemente, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez? Y si tienes un sueño hoy día, ¿lo tienes a ese grado, a ese nivel que no puedes pensar de otra cosa, que te ocupa la mente constantemente? Si no, es hora de aumentar el sueño y llevarlo dos o tres grados más arriba para que te ayude más y te jale más a lograr las cosas que quieres lograr en tu vida. Entonces, quiero que hagas una cosa. Quiero que piensas bien cuál es mi sueño hoy día. Si no tienes uno, encuentra uno. Si tienes uno, hazlo un poco más grande. Y cuéntame aquí, aquí mismo en este blog o en Facebook donde estés viendo esto, cuéntame cuál es tu más grande sueño en este momento, ¿verdad? Y si tienes uno, aumentalo, hazlo un poco más grande. Y entiende bien una cosa, el hombre o mujer que no está en una jornada constantemente para subir su nivel de conciencia, para estar constantemente experimentando más niveles, niveles más altos constantemente de vida, amor, felicidad y belleza, no está viviendo. ¿Cómo creamos más vida? Viviendo más, teniendo más experiencias, creando más éxito, creando más abundancia, más riqueza, más salud. Eso es tener más vida, más amor. ¿Y cómo hacemos más amor? Más amor teniendo, compartiendo más con otras personas, dando nuestro amor sin esperar nada en regreso, creando más amor en el mundo. ¿Y cómo creamos más belleza? ¿Verdad? Creando más vida, dando más amor, aumentando nuestro nivel de conciencia para ver belleza que anteriormente no veíamos. Señores, el sueño es la clave para crear una vida de más vida, de experimentar más vida, más amor, más belleza y más felicidad constantemente. Consíguete un sueño súper grande, compártelo con nosotros aquí en esta página y ten una tremenda semana y nos veremos muy pronto. Y hasta entonces, que Dios te bendiga.